Me ven y me preguntan por qué he visto caro Tú no ves que yo soy caro De león te nota que mi flow es caro Que con nadie me comparo Yo lo llevo inormal, hey Me miran raro, oh Pero a nada yo le paro Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro Que pa' ti soy caro Antes no me decía, está por caro Esos tiempos se acabaron, yo sé cuánto duran